Todavía una fuerza extraña, a mí me la traba Y esa fuerza extraña, hoy no me deja de más tarde De servirme por Dios, yo me levantaré y vendré a Jesús 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 Otra vez, yo me levantaré y vencerás tú, yo me levantaré y vencerás tú. Yo me levantaré y vencerás tú, yo me levantaré y vencerás tú. Escucha, gloria a Dios, aunque diablo no quiera, me levantaré, aunque diablo no quiera, me levantaré. Yo me levantaré, aunque diablo no quiera, me levantaré, aunque diablo no quiera, me levantaré. Yo me levantaré, yo me levantaré y vencerás tú. 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 Subamos el monte, busquemos madera y vencerás tú. Subamos el monte, busquemos madera y vencerás tú. Yo me levantaré, aunque diablo no quiera, me levantaré, aunque diablo no quiera, me levantaré. Yo me levantaré y vencerás tú. Yo me levantaré y vencerás tú. Yo me levantaré y vencerás tú. Yo me levantaré y vendré a Jesús. 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 Yo me levantaré y vencerás tú. 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 Yo me levantaré y vendré a Jesús Yo me levantaré y vendré a Jesús Gloria, subamos al norte, subamos al norte, vuelo, busca madera, edifica tu casa Si está rota, muera de sitio, edifica acá, busca madera, 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 madera Yo me levantaré y vendré a Jesús Yo me levantaré y vendré a Jesús Yo me levantaré y vendré a Jesús Yo me levantaré y vendré a Dios Oh Santo eres Dios, tú vamos al norte, busquemos madera, edifica tu casa Otra vez Gloria a Dios, tú vamos al norte Gloria a Dios, aleluya Yo me levantaré y vendré a Jesús Yo me levantaré y vendré a Jesús Aunque el diablo no quiera, levantaré Aunque el infierno no quiera, levantaré Yo me levantaré, yo me levantaré Aunque el diablo no quiera levantaré Aunque el infierno no quiera levantaré Yo me levantaré, yo me levantaré Yo me levantaré y vendré a Jesús 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 Cuando yo diga que se rompió esa fuerza Usted va a decir, llegó Jesús ¿Ok? Yo quiero ir al pueblo completo Yo quiero ir al pueblo completo Porque si el enemigo me atacó Hoy te levanta, hoy te levanta Jesús Porque aquí está Él Por gloria Santo Dios Santo Dios Qué vasosas No se rompió esa fuerza No se rompió esa fuerza No se rompió esa fuerza Y se rompió esa fuerza, se rompió esa fuerza que aguantaba Se rompió la fuerza, y se rompió esa fuerza Y se rompió esa fuerza, y se rompió Y se rompió esa fuerza que era hoy Pero que se rompió, se rompió la cabeza, se rompió la fuerza, se rompió la fuerza, se rompió la fuerza Se rompió la fuerza, se rompió la fuerza, se rompió la fuerza Se rompió la fuerza, se rompió la fuerza, se rompió la fuerza, se rompió la fuerza Se rompió la fuerza, se rompió la fuerza, se rompió la fuerza Se rompió la fuerza, se rompió la fuerza, se rompió la fuerza Y se rompió Y se rompió